Bueno, son las 6 de la tarde, terminó el horario de guifeo Pero vamos a cortar acá Si estamos guifeando bien Yo entiendo, entiendo, guifear es importante Pero a veces no sienten que se le va la vida guifeando Pero qué es guifear? Yo en lo personal, tengo amigos esperándome con unas bramas bien heladas ¡Es un genio! Porque digo, hay un momento para guifear Y hay otro para vivir ¿O no?